Directivos del Plan de Desarrollo de San Juan afirmaron que el gobierno financiará la siembra de miles de tareas de tabaco. Sin embargo, como hay muchos pequeños productores, lo que hemos establecido es que se le va a hacer la casa de curado del tamaño adecuado para la cantidad de tierra que va a sembrar. Y para que la utilicen dos veces, para abaratar el costo. El gobierno ya ha habilitado una escuela en la que se procesa el tabaco, la que servirá de modelo a los agricultores que se suben a la producción del puro. Precisamente, esta escuela es para nosotros extrapolar y transmitir la cultura tabacalera del Cibao a ustedes, la gente de San Juan. En la actualidad hay más de 6.000 tareas de tierras preparadas para ser sembradas de tabaco en el Valle de San Juan. Se van a sembrar 6.000 tareas y se van a invertir, o se están invirtiendo ya, porque se ha invertido bastante dinero, hay varias casas de curado ya en fase de terminación, 303 millones de pesos. La iniciativa gubernamental ha generado gran expectativa entre agricultores de San Juan, quienes ven el tabaco como el producto que sacará de la crisis en que se encuentra el sector agropecuario en esta provincia. En el país se movilizan alrededor de 1.200 millones de dólares al año en el Producto Interno Bruto que concierne a renglón tabaco. Es un rublo de alto rendimiento económico, que es lo que en la zona sur del país nosotros necesitábamos. El financiamiento e industrialización del tabaco en San Juan forma parte del Plan de Desarrollo Económico anunciado por el presidente Luis Abinader durante un consejo de gobierno hace más de un año. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.